¡Suscríbete al canal! Hola, chicas. ¿Tienen crema? Vaya, si es el corcel simpatía. Lo siento, Perla. Ellos quieren su bastar paraíso. ¡Es Alameda Slim! Solo una compra más y todo el territorio será mío. Con suerte... ¡Ya lo tengo! Ellas tienen un plan. Atrapemos a Alameda Slim y usemos la recompensa para salvar la granja. ¿Qué es esto, la sección de congelados? ¿A dónde crees que vas? Es la hora del héroe. ¡Ufala! ¿Quieres ser salvaje? ¡Seamos salvajes! ¡Gracias de huida! ¡Walt Disney Pictures presenta... ¡Este pueblo es buena onda! ¡Abok! Debe estar tomando lecciones de ese tonto búfalo. ¡Oh, oh! Rico. Perdón. Las chicas. No comemos carne para no herir susceptibilidades. Y Alameda Slim. Creo que esas vacas tienen algo contra mí. ¡Eso es, vaquerita! En una historia de valentía. ¡Son carne molida! Compañerismo. ¡Volvimos, busca recompensas! ¡Ahora he visto todo! Y total extravacancia. Sí, son naturales. Deja de mirarlas. Vacas vaqueras de Disney. ¡Woo! 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 ¿Quién puso esto aquí? ¿Quién puso esto aquí?